Buen día mis señores del canal de Youtube, Dios me lo bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social empresarial nosotros como firma de abogados, como contadores y como corredores de bienes raíces siempre estamos en pro de ayudar a todas aquellas personas a todas aquellas personas que realmente necesitan un abogado y que no pueden sufragar nuestros honorarios ya que todo abogado especialista, los honorarios son bastante altos nosotros queremos felicitar, bueno darle las gracias al licenciado Luis Antonio, él es abogado y contador de la ciudad de Colón él siempre nos manda saludos, hoy nos decía que a través del canal de Youtube, él como contador y como abogado ha aprendido muchísimo y me dice señor presidente, amén, ojalá que algún día lleguemos a la silla presidencial de este país bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre, yo tuve recientemente una cliente en la oficina y me preguntaba de que la hija ya es mayor de edad y cómo podía continuar con el proceso de pensión alimenticia aquí yo tengo la ley 42 del 2012 que fue reformada por la ley 45 del año 2016 esta ley lo que dice es lo siguiente cuando hay una separación hay una separación de la pareja y hay menores cualquiera de las partes escuche esto, cualquiera de las partes ya sea el hombre o la mujer puede interponer un proceso de pensión alimenticia para que quien no está en la casa o quien abandonó o cualquiera de las circunstancias pueda contribuir a las cargas que dice el artículo 6 del tenor siguiente los elementos para fijar la cuota alimenticia para fijar la pensión alimenticia la autoridad competente tomará en cuenta la condición económica el nivel de vida de las personas que están obligadas a darla entonces es importante que nosotros sepamos que la pensión alimenticia siempre estará orientada a el caudal económico de las partes pero dice la ley que cuando un menor de edad pasa a su mayoría de edad 18 años en Panamá ya se considera una persona adulta y la ley lo que dice es que esta persona que recibía esa pensión como menor de edad puede solicitarla ante el tribunal y vamos a explicar esta parte si usted era una menor y el día de hoy cumplió 18 años usted personalmente puede preparar un escrito dirigida dirigida al juzgado donde está su caso y decirle señor juez yo Aníbal Guerrero con cédula de identidad personal 8357 solicito que la pensión alimenticia que se ha estado pagando a mi madre a mi padre y con el nombre de las partes o número de cédula me sea otorgado a mi por mandato de ley de forma tal que el obligado ya sea la mamá o sea el papá entonces le deposite a un número de cuenta que usted en el escrito disponga pero que debe presentar usted joven que me ve o la madre que escucha este video porque nosotros nos ven en más de 35 países del mundo este video es para la ciudad de Panamá si algún país de habla hispana o que nos siguen en este canal está interesado en cómo es en su país ustedes nos pueden inscribir al Instagram generalmente yo no respondo en este canal de Youtube si usted quiere que le respondamos en la parte de abajo de este video aparece nuestro Instagram nuestro Instagram es Guerrero Group ahí usted escríbalo y un personal lo va a atender entonces el joven que ya cumplió mayoría de edad tiene que sacar un certificado de nacimiento ante el tribunal electoral creo que eso cuesta 5 dólares tiene que llevar al juzgado lo que yo le recomiendo a los jóvenes que vayan a la universidad y pidan un presupuesto de cuánto va a salir la carrera un ejemplo yo estudié contabilidad a mí la carrera en la universidad privada me costó 8500 dólares entonces usted tiene que llevar él una proforma de cuánto va a salir la carrera y cuánto usted necesita semestralmente y demostrar en el tribunal lo que usted necesita ojo recuerde joven recuerde madre recuerde padre que los gastos de los hijos son compartidos por ende la educación la alimentación el vestido el transporte y todos los libros que necesita el menor tendrán que ser cubiertos en base al caudal económico de las partes y quiero explicar lo siguiente si el papá de la menor gana 2500 dólares y la mamá gana 1000 dólares hay que hacer una proporción como hace la proporción de una vez 1000 entre 2500 significa que a la mamá que gana 1000 dólares le toca el 40% de los gastos de la menor y al papá por ganar más le toca el 60% vamos a seguir haciendo el ejercicio si la menor tiene un gasto mensual de 1000 dólares el papá tiene que aportar 600 dólares y la mamá aportar 400 dólares pero todo esto la joven que ahora es mayor de edad tiene que presentarlo al mismo juzgado donde la madre o el padre está recibiendo la pensión alimenticia recuerde que es potestad del papá o de la mamá presentar un escrito en el juzgado para que se suspenda la obligación toda vez que la ley dice que los procesos de pensión alimenticia se suspenderán a la mayoría de edad los 18 años pero dice que continuará hasta los 25 años siempre y cuando la persona esté estudiando una licenciatura una carrera de provecho yo quiero ser explicativo cuando la ley dice que es de provecho un joven no puede pensar que el hecho de que él esté asistiendo todos los días a la universidad la mamá o el papá tiene que darle esa obligación de pensión alimenticia la ley dice de provecho y que es de provecho que si matriculó 5 materias tiene que pasar las 5 materias y no que se la pase el primer año fracasó toda la materia el segundo año fracasó toda la materia y lo que yo le recomiendo a los padres es ir a la universidad porque son los padres y pedir el crédito de su hijo y si usted ve que su hijo está fracasado no ha pasado ninguna materia entonces solicitar en el juzgado que se suspenda el pago de la pensión alimenticia con esta cápsula informativa nosotros queremos a todas aquellas personas vuelvo y lo repito que necesitan de una asesoría poder orientarlos si esta cápsula informativa te ha sido de utilidad quiero pedirte tu apoyo en nombre mío Aníbal Guerrero como precandidato a diputado por el circuito 8-3 antiguamente llamado circuito 8-7 que corresponde loco regimiento de San Felipe Santana Chorrillo Calidonia Ancón Bellavista Betania y Pueblo Nuevo yo quiero llegar a la asamblea de diputados como yo le llamo al palacio justo a dos semanas para velar por las necesidades de mi votante a todas aquellas personas a las miles de personas que me felicitan constantemente si tienen alguna amistad que vivan en el circuito 8-3 antiguo 8-7 háblale de mi precandidatura a diputado estamos en el periodo de recolección de firmas escríbeme a mi celular 6677 7191 para orientarte de como me puedas apoyar por más de 5 años me decía el licenciado Luis Antonio a la gente no la gente no cree Luis Antonio contador y abogado él me dice licenciado gracias por usted ser desprendido porque su conocimiento lo da de gratuito yo quiero llegar a la asamblea de diputados para ser la misma persona transparente que soy en mi canal para poder ayudarte desde esa curul y que todos los que voten por mi en mi canal podamos decir llegamos y llevamos a la asamblea a un hombre noble nuevo justo y equitativo que sabremos que nos va a ayudar estamos ubicados en la vía Ricardo Rota Alfaro edificio Golden Point piso 21 oficina número 15 bendiciones que nos va as Me preguntaba un chiquito